Te quiero, te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro Que nos dice su palabra, el habita en medio de la alabanza de su pueblo Cuando ahora ve a cantar hermano, tú no vienes a cantar porque te diga un miserio Tú no vienes a cantar porque alguien te lo diga Que tú puedas cantarle y expresarle tu gratitud al Señor en esa noche ¿Por qué no levantas un momento tus manos? Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos Hoy es el tiempo, hoy es el tiempo que tú vengas delante del Señor y le digas Hoy te vengo a expresar mi gratitud por lo que has hecho conmigo amado Hoy te vengo a expresar Señor Mi gratitud por lo que has hecho mi familia Surdíos, usupam, chame hermano Usipam, raucho, usipam, acay, usipam tantas cosas Cachir Dios, cajila con todas tus fuerzas ¿Por qué cabal santrán o cabiche? Reconozco que necesito más de tu presencia Reconozco que muchas veces, a veces ya vengo delante de ti por costumbre Necesito Señor Jesús buscar más tu rostro ¿Por qué no leía o levantas tu voz y dices conmigo? Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Alguien que vino a adorar en esta noche, abra su boca Te amo Te amo Tú habitas en medio de nuestra alabanza, rey Abre tu boca y dile conmigo Te amo 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 Te amo